... Muy buenas tardes, agradecer como siempre a los medios de comunicación locales por acudir a las convocatorias de prensa que hacemos desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Y bueno, primero, ante todo, me gustaría disculpar a mi compañera Juana Caro, que, como saben, de momento está de baja, pero cada vez está mejorándose y enseguida volverá a acompañarnos en todos los actos. Como habitualmente hacemos, hoy les convocamos para analizar desde nuestro punto de vista el pasado pleno de noviembre, que, bueno, como nos tienen acostumbrados, fue bastante bronco y esta vez fue bastante poco constructivo. Pero, bueno, al menos desde nuestra agrupación hemos conseguido algunos avances de, por qué no decirlo, estar orgullosos. Por fin, hemos conseguido realizar una declaración institucional por el día contra la violencia de género con el voto a favor de casi todos los grupos políticos. Y eso, para nosotros, es un completo orgullo. Algo por lo que siempre hemos sido cabeza de lanza desde que este conflicto se envidenció, sumar y convencer a compañeros corporativos que hasta hace poco se negaban a participar, para nosotros es un triunfo. No es nuestro triunfo, por supuesto, es el triunfo de la sociedad, el triunfo del feminismo y el triunfo de la lucha contra la violencia machista. Pero, bueno, en el Pleno, y centrándonos ya directamente en él, lo que pudimos ver fue muy poco nivel político, tanto por parte del equipo de gobierno como del resto de la oposición. Vimos puntos muy poco trabajados. Incluso llegamos a tener tres expedientes de urgencia que entraron justo antes de comenzar el Pleno. Por lo tanto, los grupos de oposición no tuvimos a nuestra disposición los expedientes para estudiarlo, analizarlos y votar en consecuencia, como unas preguntas que se contestaron, que ya hicimos en el Pleno pasado, que desde luego que estas respuestas en ningún caso son de recibo. Pero, al menos, quedó evidenciado que la única postura constructiva fue la de Izquierda Unida. Y es que nuestro trabajo nos avala. Las medidas que proponemos a lo largo de la legislatura son correctas y son buenas para los intereses de los vecinos y vecinas de Valdepeñas. Y, al final, el tiempo siempre termina dándonos la razón. Y es que la ordenanza fiscal que llevamos en el Pleno pasado sobre la escuela infantil se va a hacer en enero de 2023. Tarde, pero se va a hacer. La estabilización de empleo de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento por la que llevamos años luchando se va a hacer a finales de 2024 y por directivo europeo. Tarde, se va a hacer muy tarde, pero al final se va a hacer. Y esto ya no es una cuestión de ponerse medallitas de quién lo hace o de quién lo dice primero. Es una cuestión de quién tiene la capacidad para ver el futuro o cuál es el mejor futuro para la localidad. Para poder estar en el Gobierno y tener capacidad para llegar a acuerdos, consensos y, en definitiva, hacer un bien para la ciudadanía que ahora mismo está abandonada. Porque, ¿qué es esto de dedicarle más tiempo en un Pleno a las medallas de plata, de oro o los bastones de unos u de otros que preocuparse por los verdaderos intereses de la ciudadanía? Porque les cuento. En comisión llevamos un punto para usar los fondos del Ministerio para comprar viviendas vacías de la Sarep para destinarlas a alquiler social. Las familias sin pisos y con necesidades en materia de vivienda se amontonan en las puertas de los servicios sociales. Y el alcalde despachó esta medida en comisión como si no importara nada. Y cuando se leyó nuestro ruego en el mismo Pleno como quien escucha llover. Eso, creemos, que es estar muy alejado de los verdaderos problemas del pueblo que gobiernas. Y nuestra intención es gobernar Valdepeñas y no cerrarle las puertas a los que peor lo están pasando. Pero ya no es solo estar alejado de los habitantes de tu pueblo, sino también estar alejado de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento que gobiernas. Lo digo porque hace poco unos trabajadores han denunciado un trato discriminatorio a la hora del nombramiento para llevar a cabo servicios laborales. Que han presentado escritos, que han presentado reclamaciones y que el equipo de gobierno ha hecho oídos sordos. Por lo tanto, ha obligado a estos trabajadores a querellarse contra el ayuntamiento. Otra querella más. Y la contestación de Jesús Martín en la pregunta que hicimos en el Pleno pasado fue literalmente decir ajo y agua. Y esto es imperdonable. Durante el Pleno, como saben, también se aprobó una modificación de presupuesto de 50.000 euros más para el convenio de basura que se tiene con RSU. Es la empresa que se encarga, como ustedes saben, de la recogida de basura en nuestro municipio. Hace ya unos meses largos, ya incluso años, no se recoge la basura en la localidad los domingos. Y cuando esto comenzó a ocurrir, llevamos este asunto al Pleno, como no podría ser de otra manera, para que se estudiase y para que se negociase con la RSU. Y se nos volvió a ignorar. Pero ahora se van a pagar 50.000 euros más por la recogida de basura los domingos y los festivos y las fiestas del vino, claro, a RSU con una modificación presupuestaria. Lo que antes comentaba sobre que el tiempo nos termina dando la razón. Pero nuestro grupo municipal no se va a quedar solo en la recogida de basura los domingos de verano. Queremos que RSU recoja basura todos los domingos del año. Porque creemos que los valdepeñeros y valdepeñeras tienen derecho a caminar por calles limpias en cualquier fecha del año. Y vamos a seguir insistiendo, por supuesto. También nos dijeron en el mismo Pleno que los contenedores de la RSU no se pueden limpiar por parte del Ayuntamiento porque son propiedad de la misma empresa. Se le pueden poner ojos, eso sí. Pero limpiarlo no. Si esto verdaderamente fuera real que no lo tengo bastante claro queremos que se exija por parte del equipo de gobierno RSU que se limpien de forma mensual todos los contenedores. Porque están hechos un asco. Y por último ya con relación del Pleno como saben hicimos una pregunta debido a que hemos visto que en varias zonas de Valdepeñas el arbolado se ha secado completamente. Esto es debido a las altas temperaturas que ha habido en verano pero no solo por eso. También ha sido por la falta de riego durante los pasados meses en zonas como el Peral y el Cerro que han sido las más afectadas. Y durante el Pleno preguntamos los protocolos de actuación para precisamente evitar este problema. Y también cuánto dinero había costado en plantar árboles pequeños que se han echado completamente a perder por la falta de mantenimiento por la falta de agua y de nutrientes. Y de verdad que ahora mismo no estamos en un pueblo en una localidad como para perder árboles y eso hay que denunciarlo y dejarlo bien claro. Dejando ya el Pleno a un lado y en otro orden de cosas si me lo permiten me gustaría invitarles personalmente a la actividad que estamos organizando desde Izquierda Unida el próximo domingo 13 de noviembre a las 10 y media. Que nos encontraremos en el Polígono de La Paz en el barrio del Lucero y haremos una ruta cívica por la que limpiaremos algunos caminos de la localidad. ya que debido a la falta de la recogida de estas basuras y desperdicios por parte del Ayuntamiento hemos decidido actuar desde nuestra Asamblea. Este acto va a terminar el mismo domingo 13 a la 1 de la tarde en la Plaza de España donde vamos a leer un manifiesto y a exhibir lo que hemos limpiado durante la mañana. El lunes siguiente llevaremos toda esa basura al punto limpio como no podía ser de otra manera porque los domingos como ustedes saben el punto limpio se encuentra cerrado. Daremos tanto bolsas de basura como guantes a los voluntarios y voluntarias que se acerquen para ayudarnos así que esperamos verlos el próximo domingo para realizar esta ruta cívica que tanta falta hace en la localidad. Muchísimas gracias y si tienen cualquier pregunta o cualquier duda que les pueda contestar estaré encantado. ¿Hay ejemplos de las poblaciones atendidas por el RSU donde se coja la basura todos los domingos? Esa información la desconozco pero creo que si se ha llegado un acuerdo con RSU para recoger los domingos de verano la basura creo que se puede llegar a un acuerdo en RSU para recoger los domingos la basura todos los domingos del año. No creo que sea difícil. Creo que es una cuestión de sentarse dialogar y tener voluntad política. A lo mejor lo que necesita RSU es simplemente un aliciente económico para que esto siga hacia adelante. ¿Puedo pedir otra vez a los trabajadores que han dicho lo de la estrella? Sí. Bueno, como saben los trabajadores se han querellado unos trabajadores de deportes se han querellado por trato discriminatorio en los servicios laborales. Se han querellado contra el ayuntamiento y hicieron ya en su día escritos y reclamaciones por ello y el equipo de gobierno ha hecho completamente oídos sordos de ellos. Por lo tanto no les ha quedado más remedio que querellarse en el contencioso para evitar esta situación de discriminación. ¿De qué desilicio son los trabajadores? De deportes. ¿Y en qué consiste esa discriminación? Principalmente horaria. Hay trabajadores que trabajan los fines de semana otros trabajadores que trabajan los días de diario y ellos al tener el mismo servicio laboral o la misma plaza en sí querían tener exactamente los mismos derechos. ¿Y lo de los árboles que han dicho que se han sacado en el cerro? Sí, en el cerro San Blas.